La televisión es la industria de la imagen, y aunque para muchos es un medio donde la figura es un factor importante para el éxito, lo cierto es que hay quienes con el talento, la simpatía y el trabajo rompen los estereotipos de lo que significa ser actor. Un ejemplo de ellos es el que ha hecho mérito Don Carlos Julio Benjumea Guevara, o mejor conocido como El Gordo Benjumea. Don Carlos Benjumea nació el primero de mayo de 1944 en la capital de la república. Desde su infancia fue un joven tímido, pero fue encontrando en la actuación una forma de vencer esa timidez, y antes de llegar a ser uno de los grandes maestros en las artes escénicas, El Gordo tenía una faceta que muchos desconocen. Para uno subirse a un escenario es romper una serie de barreras. Cuando yo llegué a la escuela nacional que dirigía Víctor Nayarino, las primeras subidas fueron terribles, y mi primera lección fue amable pero brusca. Conozco al Gordo Benjumea desde hace muchísimo tiempo, yo creo que en aquella época todavía pasaban como dinosaurios por la séptima. Curiosamente nos conocimos cantando, más que actuando, porque él era también miembro del coro de la Universidad de América, y yo era miembro del coro de la Universidad de los Andes. En la década de los 60, el camino para Don Carlos empezaba a recorrerse, y asimismo su carrera en el arte de la actuación. Y aunque el término arte no estaba presente en su vida cotidiana de formación, lo cierto es que Don Carlos aprendió desde muy temprano que el ser actor no es una cuestión de figura o vestuario. En otras palabras, el artista es y no se disfraza. La relación con el gordo se caracteriza porque en el comienzo hacíamos puro teatro. En la escuela de arte dramático, en el teatro de la Universidad de América, en la antigua casa de la cultura, se hacían obras de teatro serísimas. Entonces, lo característico del gordo en esa época es que era un actor muy serio. Yo nunca me imaginé que fuera a terminar de cómico serio, y otra característica era que era flaco. Por mi misma timidez, fue una lucha permanente a poder trabajar o ante una cámara o en el escenario. Y ahí fui venciendo, como todos esos obstáculos que se encontraban en el camino, y fui haciendo cosas. En 1963, fueron épocas de teatro clásico, roles dramáticos y formación en las tablas. Y en ese mismo año, Don Carlos dio el gran salto dentro de su carrera. Y fue cuando logró ser uno de los pocos actores en llegar a la televisión colombiana en la recordada comedia Yo y Tú. Allí, los colombianos disfrutaron de la gracia, el humor y el carisma de Don Carlos Benjumea. Es uno de los mejores actores cómicos que ha tenido el país. Siempre lleva, tiene por dentro esa alegría, esa sonrisa que le saca a uno y a los televidentes. Bueno, del Yo y Tú, recuerdo una cosa que en el comienzo me pareció una frase tonta, baladí, que la decía Alicia del Carpio, a quien llamábamos Alicia del Garpio. Ella decía, la televisión es un arte escénico que tiene que ser fingidamente natural, y eso era sábado. Pero no fueron tan solo esas primeras apariciones en la pantalla chica. También fue en el cine con la película Ríos de las Tumbas. Y esto fue solo el comienzo de una carrera fructífera que ha logrado el hombre orquesta, como lo llama uno de sus grandes amigos, Fernando González Pacheco. Él es Don Carlos el Gordo Benjumea. La televisión es la industria de la imagen, y aunque para muchos es un medio donde la figura es un factor importante para el éxito, lo cierto es que hay quienes con el talento, la simpatía y el trabajo, rompen los estereotipos de lo que significa ser actor. Un ejemplo de ellos es el que ha hecho mérito Don Carlos Julio Benjumea Guevara, o mejor conocido como El Gordo Benjumea. A finales de los 60 y comienzos de los 70, este bogotano participó en innumerables obras de teatro, series de televisión y películas. Entre algunas que recordamos son Los Pérez Somos Así, Vendaval, Recordarás Mi Nombre, Préstame Tu Marido, Esposos en Vacaciones y El Candidato. Pero luego de protagonizar una de las películas más taquilleras de ese momento, El Taxista Millonario, su público y el medio lo consolidaron como el maestro de la comedia. Es muy difícil porque es que la comedia hay que entenderla, la comedia es muy fácil caer en las exageraciones, es muy fácil perder la medida de los tiempos. Tal vez fue la época más amable de mi vida, porque fue el permitirme de alguna manera tener un escenario propio en el cual desarrollar lo que yo sabía o lo que yo quería ser. Don Carlos continuó con una vertiginosa carrera en la cual sembraba éxito tras éxito. Gracias a su empeño y profesionalismo, lo han hecho ganar el apelativo de apasionado. Pero ni la fama ni el trabajo jamás lo han alejado de su esencia. Y a pesar de sus múltiples ocupaciones, él es y seguirá siendo un hombre de familia. Un Benjumea Bonachón que solo tiene amor, cariño y ternura para con los suyos. Él quisiera vivir 500 años para seguir inventándose obras, para seguir haciendo proyectos y es lo único que se me ocurre. Yo no creo que yo haya sido un buen papá ni un buen abuelo. Es que yo soy un buen nieto, yo soy a la par de mis nietos y a la par de mis hijos. Mi adoración son ellos, todos. Yo tengo cinco hijos y tengo siete nietos. Y a todos los adoro y los quiero por igual. El Gordo Benjumea no es tan solo un artista, es el mejor ejemplo de cualquier colombiano, emprendedor y luchador. Y por esta razón se dio a conocer como empresario cuando inauguró aquel lugar mágico llamado La Casa del Gordo. Un espacio donde se produjeron café, conciertos y también se dio inicio a grandes proyectos como Coestrellas. Con esta programadora, este talentoso hombre y junto a Pacheco hicieron realidad formatos como Charlas con Pacheco y Dejémonos de Vainas. La Casa del Gordo fueron 25 años, encerrado, trabajando como un loco. Y es un periodo de mi vida que yo quiero de todas maneras como volver a retomar algún día. Tuve la fortuna de contar con un grupo de socios muy agradable y muy amable que me pudieron soportar durante algunos años. Dentro de esos, Fernando González Pacheco, que indudablemente es un ícono de la televisión. Y con él logramos hacer una serie de programas como Voz a Variedades, como Sigue la Pista, como Compre la Orquesta. Y Coestrellas nos permitió haber hecho otro sueño. Yo venía de realizar uno, que ya lo conté, y este era el segundo. Aunque muchos no lo crean, la crisis de los 90 y la situación económica de aquella época acabaron con algunos proyectos de don Carlos Benjumea. Pero él jamás se sintió abatido. Por el contrario, siempre ha sentido el deseo de luchar y trabajar por el arte. Él seguirá siendo ese manantial de talento al cual Colombia se ha acostumbrado por más de cinco décadas. En la actualidad, este gran artista regresa nuevamente a la televisión colombiana, en un papel totalmente diferente a los que ha hecho. El papel de Nazario en la espectacular telenovela, Allá te espero. Allí, don Carlos interpreta la historia de uno de los muchos hombres cafeteros que por seguir cultivando su sueño, en cualquier momento lo pierde todo. Fue muy duro, indudablemente. Muy duro porque era comprender la situación de una región del país, donde las familias se fueron desangrando lentamente. Pero era también entender el porqué, qué era lo que acontecía, cómo era la situación sociopolítica y económica de la región. Y así lograba hacer un trabajo más o menos decente. Erné Luna, el director, lo mismo que Ibagón, lograba imprimirle a esa historia un carácter tan bonito, tan hermoso, que yo creo que a eso se debe el éxito de esta novela. No habría tiempo ni espacio para hablar de la vida del actor, productor, libretista y director. Son innumerables los reconocimientos de este gran artista del teatro, cine y televisión. Un colombiano que ha dado todo por la actuación. Y mientras Dios se lo permita, seguirá compartiendo toda su sabiduría de este arte. El maestro de la comedia. Él es... Don Carlos, el Gordo Benjumea. Don Carlos, el Gordo Benjumea. El magro. Don Carlos, el Gordo Benjumea. Gracias.